La provincia de Barcelona mejora su oferta ferroviaria para atraer al turismo. Con motivo de una nueva edición de Fitur, la presidenta de la Diputación, Nuria Marín, presentó seis nuevas rutas en tren para recorrer la cultura, la naturaleza y la gastronomía de la región. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Renfe. Después de la pandemia, en un momento en el que el turismo también había estado especialmente impactado, empezamos a hablar con Renfe para ver de qué forma esos proyectos que ellos ya habían ido trabajando en algunos otros territorios, como explicaba el presidente, por ejemplo, Galicia, podrían trasladarse con nuestra singularidad. Los trenes saldrán desde la Estación de Francia en la ciudad de Barcelona, con destino a localidades como Canet de Mar, Mataró, Terraza, Villanova y La Yeltrú, Sitges o Badalona. Entre sus objetivos, aumentar el turismo fuera de la época estival. La idea es que esta primavera ya puedan empezar a disfrutarse esas experiencias únicas y que también puedan continuar en el otoño. Entendemos que el verano es una época en la que ya hay un turismo que está extendido por toda nuestra provincia, por lo tanto, de entrada vamos a centrarnos en la primavera y en el otoño. Destino Barcelona también busca, según sus promotores, impulsar el turismo sostenible en toda la provincia gracias a un medio de transporte verde como es el tren.